Los amamos en Cristo y en este momento quisiera hacer un llamado a cualquier persona allá afuera que quiera aceptar al Señor como su Salvador. Hermanos, ese es el propósito de este mensaje, traer personas a Cristo y las personas que ya están en Cristo o que supuestamente están en Cristo, que se reexaminen, reevalúen sus vidas y vean si verdaderamente están caminando en los caminos del Señor. El amor del Señor es inmenso y Él lo que quiere es restaurarnos, porque nos ama, porque quiere que pasemos nuestra eternidad con Él, porque quiere que nuevas almas entren al arca mientras hay tiempo. Hoy es tu día, hermano, hermana. Si no has aceptado a Jesucristo como tu único y exclusivo Salvador, te invitamos a que lo hagas. Cosas terribles van a caer sobre esta tierra, hermano y hermana. Usted no quiere estar aquí para eso. Usted quiere estar gozándose en el Señor. Pero para eso hay solo una salida, una puerta, una esperanza y un arca, y se llama Jesucristo. El Mesías, el Hijo de Dios, Dios encarnado, que murió por ti, que murió por mí, que sufrió horas interminables en esa cruz en el Calvario, pagando el precio que te tocaba pagar a ti y que me tocaba pagar a mí. El precio del pecado, que es la muerte, Él lo pagó por ti y por mí. Él te sacó a ti de esa cruz, me sacó a mí y se colgó Él. Dios encarnado, Dios mismo, dio su vida por ti para recibir sobre Él el pago de los pecados tuyos, míos y de cualquiera que desee y que anhele venir a Él. Yo te invito, hermano, hermana, que si en este día tú sientes en tu alma, en tu corazón, una pesadez, un deseo de ser libre de tus pecados, de tus adicciones, de cualquier cosa que te esté atormentando, que vengas al descanso del Señor Jesucristo. El Señor dijo en su palabra, todo el que tenga sed, que venga a mí, yo le daré de beber. El que tenga hambre, yo lo saciaré. El Señor te está llamando, el Señor Jesucristo te llama a que pongas todas tus cargas, todas tus penas, todos tus pecados, todas tus frustraciones, tus problemas, tus preocupaciones sobre Él. Él las carga y las cargó por el amor que tiene por ti y por mí. Si quieres ser libre, hermano y hermana, simplemente con corazón humilde en la intimidad de tu corazón, de tu alma, dile al Señor, Señor Jesucristo, yo te acepto como mi salvador, como mi rey, como mi exclusiva y única arca de salvación. Acepto el sacrificio de la cruz que hiciste por mí, por el gran amor que me tienes. Te pido que con tu sangre laves mi vida, laves mis pecados, laves mi corazón, laves mi alma, para que yo pueda ser presentado digno frente al Rey del Universo, el Padre Jehová. Gracias, Señor, por haber abierto esa puerta, por haber provisto ese camino a la presencia y la gloria del Dios del Universo. Te pido que entres en mi vida, que entres en mi corazón, que cambies mi vida, que cambies cualquier cosa que te ofende y que me puedas robar el gozo de estar contigo por la vida eterna, Señor. Bendito seas, gracias te doy. Escribe mi nombre en el libro de la vida, porque quiero vivir contigo por toda la eternidad. Y manténme en tu camino. Si caigo, ayúdame a levantarme. Restaúrame para volver a ti siempre, como el hijo pródigo, porque yo sé, y lo dice tu palabra, que tú siempre me vas a recibir. Si hay arrepentimiento, si hay quebrantamiento. Gracias, Señor, por hacerme libre, por lavarme, por morir por mí. Yo quiero resucitar contigo, como lo hiciste tú, y vivir junto a ti y a todos mis hermanos en Cristo, por la vida eterna. Reclamo esa promesa para mí y para mi familia. La promesa comprada con sangre del Cordero inmolado y perfecto en la Cruz del Calvario. Gracias, Señor. Gracias, porque ahora soy hijo tuyo. Amén.